Ay, cuánto te amo Hoy que no estás Todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada Nada, nada Nada, nada Que dé consuelo A este pobre corazón He sufrido tu ausencia Y te he extrañado mil noches Le pido a Dios Que nunca borre De tu memoria de amor Y que comprendas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás Todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada Nada, nada Que dé consuelo A este pobre corazón Sabes bien que yo Y fue enamorado de ti ¿Cuándo vas a entender? Pero mamá Es que lo amo ¡Súbete! No te vayas ¡Súbete! 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 en ti, mi tristeza crece, tu recuerdo hiere mi corazón, y quisiera verte, cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, cuando te veré otra vez, mi vida, cuando, a su noche se son las noches imposibles, sin tu calor, cuando te veré otra vez, mi vida, cuando, son las noches imposibles, soñándote a ver, ven, ven, mi amor, ven a alegrar mi vida, ven, ven, mi amor, son las noches imposibles, solo ya no puedo más, es tu ausencia la razón, es porque te necesito, mía, mi amor cuando te veré otra vez, mi vida, cuando te veré otra vez, mi vida, cuando te veré cuando, son las noches imposibles, soñándote a ver, ven, ven, mi amor, ven a alegrar mi vida, ven, ven, mi amor, ven a alegrar mi vida, ven, ven, mi amor, son las noches imposibles, solo ya no puedo más, solo ya no puedo más, es tu ausencia la razón, ven, si no te veré otra vez, ven porque te necesito, mía, mi amor, ven a alegrar mi vida, ven porque te necesito, mía, mi amor, Gracias por ver el video